lleva en este vídeo os voy a presentar aquí un vehículo muy muy especial es una mini caravana de la marca careta es el modelo off-road 1500 y es un vehículo exclusivamente de aventura un vehículo para para gente que le gusta evadirse y gente que le gusta hacer cosas diferentes digamos está en concreto está preparada para poder rodar por terrenos difíciles normalmente tirada por un vehículo todoterreno aunque también se puede llevar con vehículos normales con turismos normales y usarlo en sitios pues normales digamos en carreteras asfaltadas y bueno pistas de gravilla os explico un poquito este vehículo dispone de una cama en su interior que ahora os la enseñaré y una cocina la parte trasera la cama está pensada para dos personas es una cama de 1,50 de ancho por dos metros de largo y en esta parte de atrás se abre la tapa y tenemos una cocina os voy a explicar primero la parte exterior y luego la interior bueno en la parte exterior disponemos de estas defensas cosas bastante bastante importantes cuando vamos a circular por por el campo y terrenos muy muy complicados porque son barras de acero que nos protegen todo el vehículo quiere decir que es de una fibra especial de 6 centímetros de grosor con un aislamiento muy muy efectivo tanto para el calor como para el frío y también dispone de ruedas todoterreno que aunque no tenga tracción la rueda sí que es importante que disponga de ese tipo de día de diámetro y de y de tacos en las gomas para poder pues evacuar bien pues el barro el agua la arena y todo tipo de superficies de de terreno continuamos por esta parte aquí tenemos que la parte trasera tenemos lo que es la zona de la cocina a la que accedemos desde aquí abrimos la llave giramos la palanca y empujamos para arriba y ya accedemos a la zona de la cocina disponemos aquí de una mesa la cual se coloca en esta parte para poder comer de pie o cocinar o dejar los utensilios de cocina hay que dejarla hay que colocarla bien haciendo coincidir las guías de la propia mesa con las guías de la estructura ahí lo tenemos ya lo sujetamos dejamos caer la bandeja portaobjetos y colocamos la mesa en esta posición sujetándolo con la mano izquierda abrimos este gatillo introducimos en la barra y ya la podemos ajustar a diferentes alturas dependiendo del terreno apretamos y ya nos queda ajustado y de esta manera pues podemos desayunar comer o lo que sea en en esta mesita o podemos utilizarla para cocinar aquí tenemos lo que es un pequeño hornillo el cual una vez abierto el gas se enciende desde este encendedor para abrir el gas tenemos que apretar esto y abrirlo la bombona de gas la tenemos en la parte de abajo a la cual accedemos desde este armario abrimos el gas disponemos de otra botella de repuesto abrimos el gas y colocamos el fuego en posición esperamos un poquito a que llegue el gas y ya tenemos el fuego encendido lo podemos regular a la medida necesaria y para apagar volvemos a girar y ya está para cerrar el gas pues lo mismo pero en sentido inverso y en este compartimento pues tenemos nuestras bolsas de basura el líquido lavavajillas estropajo un trapo y dentro del compartimento también se sitúa el depósito de aguas limpias al cual accedemos desde el exterior para llenarlo en esta otra parte tenemos almacenado lo que es la mesa con su con su protector para que podamos usarla en en los exteriores donde podamos acampar las sillas las tenemos en la parte delantera en otro maletero que ahora voy a pasar a explicaros bien dejamos el protector por aquí en esta parte tenemos los armarios de almacenaje para poder almacenar comida en toda esta parte de arriba y tenemos aquí pues los utensilios de cocina necesarios para 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 cocinar vamos a activar la bomba de agua desde este botón desde aquí vemos la cantidad de agua que disponemos en el caso de esta mini caravana tenemos 50 litros de agua y simplemente pues para disponer de agua activamos el el grifo y ya está evidentemente pues tenéis que racionar el agua para que no os quedéis sin agua en en poco tiempo una vez utilicemos el agua que necesitamos vamos a proceder a apagar la bomba del agua desde este botón de lo contrario va a empezar a sonar nos una alarma justamente para avisarnos eso de que debemos de apagar la bomba del agua de lo contrario pues si lo dejamos encendida durante un tiempo prolongado corremos el riesgo de que se queme vamos a esperar un poquito para escuchar cómo suena la alarma ya está sonando y lo apagamos y deja de sonar bien en esta otra parte tenemos la luz de la parte superior de la cocina que en este caso nos sirve también como como lavabo pues para lavarnos la cara las manos afeitarnos en lavarnos el pelo con la ducha exterior y luego pues peinarnos aquí si hace falta aunque en el monte no hace falta mucho en este este otro interruptor es el de la luz interior de del armario aquí disponemos de un enchufe en el caso de que estemos conectados a la corriente exterior de 220 voltios bien en esta otra parte tenemos una tapa la cual nos sirve para para apoyar cosas cuando estamos cocinando la retiramos a esta parte oa cualquier otra parte que pongamos y aquí tenemos un frigorífico que funciona con 12 voltios y con 220 también tiene un poder de enfriamiento muy 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 alto se enciende desde este botón y ya automáticamente el mismo irá regulando su temperatura y aparte de eso el mismo detecta el el voltaje de entrada que tiene sea de 220 o sea de 12 voltios para poder abrirlo durante el viaje siempre lo hay que llevarlo cerrado con los cinchos y para abrir se abre desde esta parte disponemos aquí de lo que es la zona del frigorífico y en esta otra parte una zona más pequeñita que sería el congelador la ventaja que tiene este frigorífico es también que tiene dos asas para poderla transportar la podemos sacar fuera mantenerla fuera y llevarla incluso en el maletero del coche al funcionar con un enchufe de 12 voltios que lo tenemos aquí en la parte trasera podemos sacar ese enchufe de 12 voltios y enchufarlo en el mechero en la toma de corriente del coche tiene un consumo mínimo y una efectividad brutal 100% cuando no la enchufamos a 12 voltios dispone también de otro cable para poderlo conectar a 220 voltios si nos encontramos en un camping o o incluso si no lo necesitamos en casa también para reforzar el almacenaje del frigorífico que tenemos en casa bien para volverlo a dejar en su sitio lo vamos a dejar apagado ya que no lo necesitamos ahora apretamos las las cinchas y vamos a proceder a recoger todo lo que hemos sacado tenemos esto ya apoyamos la tabla cerramos los armarios si os habéis fijado tenemos un pulpo agarrado desde aquí para que luego nos pueda sujetar lo que es las mesas cerramos apagamos las luces y vamos a poner el protector primero ponemos la mesa en este sentido y seguidamente y seguidamente vamos a desmontar la mesa larga estirando el gatillo hacia afuera y sacamos la barra la barra va alojada en la parte de abajo ahora sacamos la mesa de de su guía y le vamos a dar la vuelta para poder almacenarla la ponemos aquí damos un par de vueltas al tubo y la sujetamos al cincho de la mesa de esta manera todo va a ir correctamente protegido y cerramos la puerta de la mini caravana giramos y con la llave ya dejamos ya todo cerrado en esta parte tenemos un depósito auxiliar de gasoil o gasolina bueno pues si se da el caso de que de que queréis viajar a lugares remotos pues como como desiertos o vamos bosques bosques en los cuales no hay ni civilización ni gasolineras y queréis hacer un montón de kilómetros bien accedemos al interior en este caso lo tenemos abierto pero para poder abrir utilizamos la misma llave para todas las puertas la puerta dispone de oscurecedor y de mosquitera en este caso así mismo pues podemos abrir la ventana desde esta palanca y volver a cerrarla y volver a cerrarla no forzar los mecanismos y que fluya todo pues correctamente puede ser que siempre al ser aparatos de plástico aluminio pues son bastante frágiles puede ser que vaya un poco durito pero hay que intentarlo pero sin forzar y sin hacer el burro digamos para no para no romperlos la puerta tiene su bloqueo la empujamos y se queda bloqueada bien en el interior disponemos de una cama de 1,50 por 2 metros tal y como he dicho pasaré por la otra puerta para poderos explicar bien y así podéis ver podéis ver bien las explicaciones que os doy empezamos por la parte de arriba donde tenemos una clara boya con oscurecedor y mosquitera la apertura la apertura de la clara boya se hace de la siguiente manera apretamos el botón bajamos la palanca y la vamos estirando hacia atrás hasta que llegue al final si os fijáis dispone aquí de dos de dos guías diferentes en las cuales podemos situar la palanca con sus muescas para que quede una pequeña apertura de ventilación en el caso de que esté yo vicinando y queráis dejar la minicaravana con aireación para cerrar apretamos y ya está bien en esta parte disponemos de dos armarios en los cuales podemos guardar ropa y diferentes utensilios que necesitemos en la minicaravana en la parte inferior igual tenemos esta pequeña balda con una red que la podemos quitar también por si queremos acceder a coger las cosas y disponemos aquí en esta parte de un cargador doble USB y de un cargador de mechero y en la otra parte disponemos de un enchufe de 220 en el caso de que nos conectemos a una toma de corriente exterior de 220 volvemos a colocar bien el cuadro la centralita aquí tenemos la centralita desde donde controlamos todos los los parámetros de la minicaravana en la parte derecha inferior tenemos el botón de encendido el power en la parte izquierda superior tenemos el indicador de carga en este momento estamos conectados a 220 y está está cargando la batería auxiliar que ya la tenemos casi a tope el botón izquierdo es el interruptor de la luz exterior si estaría apagado y así encendido el segundo botón activamos la radio la cual tiene los altavoces en la parte trasera pero desde aquí también podemos escuchar bien desde aquí activamos las luces interiores las cuales tienen dos interruptores en la parte izquierda y la parte derecha para poder encenderlas desde este botón activamos todo todo el sistema de las luces traseras y desde este botón activamos el el motor del depósito de aguas limpias en la parte de atrás en el cabecero de la cama disponemos de este pequeño armario para poder almacenar la ropa suficiente para dos personas en la parte inferior del colchón tenemos una pequeña trampilla por la cual se accede a un pequeño compartimiento de almacenaje evidentemente ese pequeño compartimento nos va a servir para guardar cosas que no las vayamos a necesitar muy continuamente pues por ejemplo también podemos almacenar ropa ropa de de cambio que la vayamos a necesitar en los próximos días para ello vamos quitando los diferentes colchones que tenemos y esta sería la trampilla de acceso a lo que es el compartimento interior en esta parte tenemos lo que es la toma de la ducha y la boca de entrada de aguas limpias bien accedemos aquí a lo que es la ducha sacamos la cachofa afuera y tenemos que activar el funcionamiento del motor de la bomba de agua del depósito de aguas limpias muy importante activamos desde ahí y súper súper importante que una vez de que lo usemos lo tenemos que desconectar prácticamente al momento y al conectarlo igual lo debemos de usar al momento bien debemos de activar este grifo hacia arriba de esta manera y ya disponemos del agua que necesitamos pues para para ducharnos o o limpiar las tablas de surf o o cualquier otro elemento los esquís o o lo que sea volvemos a apagarlo lo dejamos en su sitio introducimos la manguera y dejamos la alcachofa en su lugar cerramos la tapa bien aquí tenemos el acceso a la boca de llenado de aguas limpias simplemente es abrirlo conectar la manguera y llenar hasta que rebose el depósito de de aguas grises lo tenemos en la parte inferior de la minicaravana la cual se vacía desde desde este grifo de aquí el depósito está en esa parte y para poder vaciar abrimos el grifo y va vaciando el agua gris evidentemente siempre tenemos que vaciarlo en lugares apropiados para eso en áreas de autocaravanas en campings si estamos en el monte pues bueno son aguas que la hemos utilizado en el en el fregadero y bueno agua agua con jabón pues podemos hacer un pequeño agujero en la tierra siempre que no sea una tierra fértil y usar el sentido común y vaciarlo ahí aquí tenemos la conexión a 220 voltios exterior que ya está que ya está ya instalada para poder sacar tenemos que apretar esta palanquita hacia abajo y estirar desde siempre desde este bloque nunca desde el cable la vamos a dejar conectada otra vez para que siga cargando simplemente es empujarlo y comprobamos de que esté bloqueada bien ya está tenemos una una pala auxiliar por si por si se nos atasca tanto el vehículo tractor como como la mini caravana pues bueno para poder para poder desatascarlo simplemente soltamos los tornillos y ya la tendríamos disponible para utilizar la parte de arriba tenemos unas barras bien fuertes donde podemos llevar cualquier tipo de material tanto como tablas de surf mochilas grandes de parapentes cualquier tipo de material voluminoso tenemos también una rueda de repuesto a la cual habría que quitar la funda para poder extraerla y colocársela a la mini caravana o en su caso dependiendo del tipo de anclaje de agujeros nos puede servir también para el vehículo tractor bien continuamos por esta parte aquí tenemos un cofre de almacenaje que se abre con la misma llave introducimos giramos para poder abrir tenemos que presionar un poquito el cofre hacia abajo con una mano girar el bombín y la tapa del cofre se abre por sí sola dentro del cofre tenemos dos sillas de camping el cable de conexión a la corriente que en estos momentos tenemos conectado a 220 tenemos una manguera para poder llenar el depósito de agua y en esta parte tenemos un adaptador de enchufe al vehículo que es un adaptador de 7 pines a 13 pines este vehículo esta caravana dispone de un enchufe de 13 pines el cual nos permite que se pueda cargar la batería adicional desde el alternador del vehículo tractor aquí tenemos los controles de la conexión de 220 voltios en este caso ya está encendido si lo pulsamos para abajo estaría apagado y aquí tenemos el cargador de la batería adicional en estos momentos pues vemos que al estar conectado está cargando la batería para cerrar el cofre volvemos a meter las sillas y debemos de proceder en el sentido contrario presionamos y ya estaría cerrado bien en esta parte del vehículo tenemos lo más importante y el el lugar desde donde depende la seguridad de nuestra caravana de que vaya bien enganchada vamos a proceder ahora al desenganche de la minicaravana para eso lo primero que vamos a hacer es activar el freno de mano y seguidamente soltamos desde aquí esta sujeción para bajar la rueda yokey volvemos a apretar y ahora desenchufamos el enchufe girándolo y lo extraemos poco a poco bien colocamos esto en su lugar específico o momentáneamente lo podemos dejar aquí para que no nos moleste a la hora de levantar esto ahora vamos a desenganchar lo que es el enganche del vehículo para eso tiramos con fuerza desde aquí hacia arriba hasta que se libere esta pieza de aquí es un sistema de seguridad para que no nos puedan desenganchar la minicaravana y no la puedan robar para sacar esa pieza de seguridad tenemos estas llaves y accedemos a la cerradura desde aquí giramos y extraemos el bombín hacia afuera una vez fuera retiramos la tapa de seguridad momentáneamente la dejamos ahí para luego guardarla en el en el cofre bien vamos a desenganchar el cable la sirga de seguridad del freno y la dejamos por el momento aquí bien ahora para desenganchar ya totalmente el vehículo lo que tenemos que hacer es levantar este esta palanca hasta arriba y giramos la rueda para que vaya levantándose y desenganchándose la minicaravana del vehículo tractor de la bola del vehículo tractor ya la tenemos desenganchada y el freno de mano ya ha hecho su trabajo para que la minicaravana no ruede hacia atrás ahora vamos a proceder al enganche de la caravana al vehículo el procedimiento es justo el contrario tenemos ya la bola justo a la altura del enganche y lo que hacemos es vamos bajando desde la rueda jockey hasta que coincida en la bola del vehículo ya la tenemos ahí se nos ha apoyado ha bajado este gatillo hasta abajo ya tenemos la rueda suelta pero vamos a comprobar de que esté bien enganchado tirándolo hacia arriba para que no tengamos sorpresas en la carretera bien importante una cuestión con la rueda con la rueda jockey tenemos que ajustar esta muesca en su hueco correspondiente para poder para poder recogerla la recogemos a tope girándola desde la manivela de arriba ya la tenemos a tope y ahora volvemos a soltar esta manivela de bloqueo para poderla subir hasta arriba y que de esta manera no nos pegue abajo la bloqueamos bien vamos a poner el sistema de seguridad antirrobo para instalarlo tiene que coincidir estas muescas en sus huecos volveremos a cerrar el bombín girando a la izquierda y presionándolo hasta que busque el punto en el que encaje cerramos el protector y cerramos también el protector general que es el que nos da seguridad a todo el sistema ALCO en cuanto se levante este pitorrito arriba ya está todo bien encajado y vamos a volver a comprobar por si acaso ya lo tenemos bien seguro bien colocaremos la sirga de seguridad del freno en su lugar y el conector de corriente haciendo coincidir las muescas que tiene para que pueda girar y entrar ahí está esta parte plana tiene que quedar en la parte superior no os olvidéis de desactivar el freno de mano muy importante ahí estaría de desactivar fíjole no os olvidéis no os olvidéis de desactivar Gracias.